Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, hacía mucho que no traía nada de escorpión dorado Y hoy vamos a ver el vídeo que literalmente fue del otro día, de cuando estuvo el primer partido de debut de México en la Copa Oro Así que vamos a ver a escorpión suelto por la Copa Oro y a ver cómo la lía, como siempre Vamos a ver el vídeo A ver, a ver, a ver, mira, mira cómo me está agarrando Este es el barro Me hice una operación en la nariz, no sé si la notas Sí, ya regresaste a ser feo ¿Cómo estás tan? Todo parece de mentiritas La cancha de mentiritas, las tribunas de mentiritas, el piojo herrera de mentiritas Trajo a su hijo, trajo a su hijo al trabajo, señor ¿Me das un beso también? Vamos, vamos, vamos Dale, dale Escúchame, está guapo el logo, ¿eh? Miren cómo se montan las canciones igual ¡Súbito, sí! Los saludos, unidos del escorpión dorado Yo me encuentro aquí en el AT&T Stadium en Dallas, Texas Porque sí, hoy debuta México en la Copa de Oro 2021 Contra la potencia internacional de Trinidad de Tomago Vamos a ver qué tal se pone Llegamos muy temprano Pero para checar que toda mi propiedad esta esté al pedo Ya puse a regar el pasto a todos Si necesitan otra manguera me avisan, a mí me sobra Y si no, ahorita vamos a ver cómo se arma el desmadre Aquí otra manguera me avisan, a mí me sobra El chaval este se ha quedado loco en plan ¿Pero qué dice este tío? Y si no, ahorita vamos a ver cómo se arma el desmadre aquí Con toda la afición Que está deseosa de ver a México Y de ver partidos de fútbol, sí Y aquí está, el escorpión Suelto Ay, cabrón Ven cómo tengo que llegar temprano para arreglarle su p... Escorpión, suelto del estadio Maldito escorpión, qué famoso se ha hecho tú Qué famoso es escorpión Anda que nos molaría ir con él ahí, escorpión al volante Sería una pasada ¿Cómo serán las bancas de la copa de oro? Vamos a chismosear acá ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a ver cómo va todo Aquí, aquí, esta es la banca de México México, sí, aquí El hombre dijo, el hombre sepa de mamá Lo sabía, tío El gallo Claudio El bagel Y aquí se van todos los jugadores de México ¿Por qué no le ponen un colchoncito por lo menos? Hay un colchón, pero todos no lo sacan Claro, para que no lo echen a perder Yo dije, no man, se les van a borrar la raya, güey Con que es nada más y nada menos El poseedor de las gemas del infinito Miquillo, escorpión Bueno, vamos a un carnaval ¿Cómo estás tan? También como tú, Miquillo, brother Pero estamos ahí de batalla Dándole con todo Ya le cayó Caca ¿A dónde? Espérate, espérenme Trajo a su hijo Trajo a su hijo al trabajo, señor Sí, me salió, me salió, ya sabes, descarrilado el muchacho Pero sí, lo traje, lo traje Ay, de verdad ¿Cómo se porta? Se porta bien, nos trajo directamente Estoy a punto de nombrarlo el guía oficial de estadios en Estados Unidos A gusto, narrador oficial de comerciales, tengo entendido ¿Cómo estás, escorpión? Bien, ¿y tú, vaquita? Bien, bien, aquí llegando apenas, güey ¿Cómo está tu papá? Bien, muy bien, yo lo quiero mucho ¿Cómo va del azúcar y eso? ¿Ya no hace coraje? No, está entero, en la mañana hicimos ejercicio, está entero ¿Ya le cae bien Córdoba o todavía no? ¿Qué dices? Ya le cae bien ¿Qué es un empanguarrazo? No, que si ya te cae bien Córdoba, la vas a seguir reventando No, 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 ahora es olímpico Es olímpico, venga, la de oro Entrevista exclusiva con Héctor Herrera, ¿cómo estás? Al millón, al millón, ya estoy listo para el juego Al huevo, ya me hice una operación en la nariz, no sé si la notas Sí, ya regresaste a ser feo Sí, es que agarraba más fama La huevo Pásale, pásale, tú déjate venir No, a mí se me hace que no era ni el original, güey Ahorita me vas a probar y vas a ver que... No, ni madre, yo no le hago Ay, mira, aquí hay bar Este es el bar Sí, sí, el bar El bar, sí, sí, eh ¿Me regala una chelita, por favor? Aquí es el bar, ¿no? Ah, perdón Que no, que no, es otro tipo de bar No, 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 o sea, Scorpión, te has equivocado Sí que era ese bar Porque no entró en el partido, en ninguna acción O sea que sí, estaban en ese bar, ¿vale? Podías haber pedido cualquier tipo de bebida, de comida o lo que fuera Lamentable, ¿eh? Lo que ocurrió Mira, no mames, se parece una nave espacial, cabrón ¿Cuándo habían visto una cámara tan de cerca? Estas son las cámaras de transmisiones El camarógrafo está aquí Esto ya no es una cámara Esto es un pinche jueguito de Six Flags, güey O de Reina Aventura Depende de qué generación seas tú Pero, este, sí, precisamente Ay, mira Están checando para el sonido Para que se escuche ahí Cómo se mientan la madre en la cancha Todo tiene que estar al pedo Aquí no, no estamos jugando Para que veáis la preparación en realidad Que tiene un partido O sea, es que ahora mismo Es alucinante Y esto pasa en todo el mundo En todos los estadios, ¿vale? De todos los partidos de competiciones oficiales O sea, es una locura Si ya se agandallaron la copa de oro Los estadounidenses Pues por lo menos que les salga chingón Con una de estas estamos grabando ahorita Nada más que no lo pueden ver Pues también, pendejo Ay, me da el gusto, este Convivir también Con la raza de bronce, cabrón Porque sí, está bien Están chingándole de adentro Y voy cambiando de fase ¿Se dan cuenta? Pum, 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 pum Vamos cambiando de fase Y vamos echando de... ¡Vamos a México, cabrones! ¿Tampoco eres mexicano? Ahora, yo pensé que era europeo ¿Cuánto vas a narrar? ¿Cinco minutos o más? Ya son como 500 narradores por partido, ¿no? No, vamos dos Bill y yo Un tiempo Ay, ¿y el vaca qué? ¿Tienen de nada más de... Vaca hoy no narra Vaca hoy narra para Estados Unidos Ay, güey, güey Es que también Eso no lo sabían Pero hay una transmisión En Estados Unidos Y una en México Recuerda que esto se ve En los dos países Yo la vez pasada En la repa de Estados Unidos Y va acá para México Y ahora yo narro para México Y en Estados Unidos ¿Sabes? Es la misma Tú, DN, USA ¿Por qué tú eres pendejo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué curioso eso De que uno comente una parte Y luego el otro comente La siguiente parte Es curioso No sé Aquí, sin embargo, por ejemplo Carlos Martínez Que es el mejor narrador Que tenemos aquí en España Es brutal Es los partidos completos Al cien por cien Y teniendo compañero A Julio Maldonado A Maldini Que lo conoceréis Tiene además un canal en YouTube Que estabas bien, güey Y que por eso te mandó A narrar a Estados Unidos Eso dijo Bueno, hoy sí soy entonces un pendejo Hoy soy un pendejo Porque narro para Estados Unidos Pero no sé si Después Narré para México O sea, si no sé Algo Ojo, eh Te digo La diferencia es nomás Que en Estados Unidos Narras más Porque acá ya hay un madero De comerciales Ya sabes Sí, ya narras más comerciales Que acciones en la cancha, ¿no? Interrumpimos los comerciales Para narrar un ratito Es que es verdad, eh Hay un montón de anuncios Ahorita No, bueno, ustedes no lo saben Pero, a ver Vamos hasta Hasta Instagramearlo ¿Qué tal, Sasuritos? Estoy aquí en el estadio De Dallas Estamos haciendo un video Estamos viendo ahí En los anuncios Que van a estar dando Que obviamente No se puede estar gritando Este, palabras Obscenas Ya sabes Yo ni me atrevo a decirla Porque yo soy bien respetuoso Pero no Cuando, por favor Cuando vengan hay que gritar Escorpión dorado Escorpión dorado Acá, así hay que gritar Porque dice Si no mal recuerdo Lo alcancé a escuchar Y dijo que El estadio La voz del estadio Que si gritan La palabra homofóbica La chingada Se suspende el juego, güey Y muchos están amenazando Que van a gritar Como signo de protesta Entonces va a estar Bien pinche morboso Ver esto Ojalá la gente Se comporte, chinga Sí, ya Paso uno Primera llamada Ya van a suspender El partido Al minuto 85 Cabrón No mames Mira Mira Paró el partido ya Sí, sí Al minuto 86 Está hablando con los jugadores Están diciendo Que qué pedo La gente está emputadísima Pero con los mexicanos Cabrón A ver Es que el arbitraje Fue penoso En este partido Fue penoso La gente está emputadísima Es que no es normal El arbitraje que se dio En este partido Fue vergonzoso Fue lamentable Y ahí está el grito ¿Creen que lo suspenda? Mira, vamos a ver Cómo acomodan La portería Están acomodándola Y todo Las porterías aquí Son de mentiras Son quitapones Así como las ponen Las quitan Ahí había un repuesto Ahorita lo grabamos Pero lo tienen que poner así Exactito Vuelve a ver ahí Todos mis paisanos Aplicándose Sí, sí, no Si es que tiene Es un mantenimiento Si le saben o no Eso Cualquier cosa Díganme, güey Yo con un pinche martillazo Ya Le echo un escupitajo Y en chinga Se monta todo Aquí por si tenían la duda Aquí juegan los vaqueros De Dallas Pero aquí Se hace La cancha funcional Si quieren jugar La cross Se convierte en la cross Que si quieren jugar Rayuela En rayuela Que si quieren jugar Soccer Soccer Yo iría a ver Un juego de rayuela Ahí en ese estadio Y lo hacen funcionar Porque lo hacen funcionar Aquí está la portería Que les decíamos Estamos justo atrás De la cancha Y cualquier pedo Se mete en la cancha Completa Por eso hasta le ponen Rueditas, güey Porque si se rompe la red La caga alguien Algo, lo que sea Aquí no se andan Con chingaderas Aquí rápido Cambian la portería Completa Si ha pasado Aunque no lo crean Si ha pasado De acuerdo a una vez Que se le rompió Una, este La red Y Sagen le hizo así Como una red Y dijeron No, ni madres Cambien la completa Y la cambiaron Entonces ya Desde entonces Desde que Vieron que Sagen Es todólogo Pues tienen una portería Aquí de refuerzo No No, no Pero escúchame Esto es súper curioso Estos detalles A mí me encantan Tío O sea Al ver Es la otra parte Del fútbol De verdad Es brutal ¿Qué podemos esperar El día de hoy? Una goleada Una goleada Masiva No 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 Todo el mundo Se podía esperar Eso Pero Es cierto Que están bien Pendejos En Televisa Deportes Y necesitaron A los de ESPN Para reforzarlos Sí, sí Necesitamos al señor Venga por favor A ver señor A ver Señor Alejandro Pásele para acá Por favor Otro de tus hijos ¿Es el sobrino de este güey? No, no mames Que si soy tu sobrino No, no mames Es como Es como Pedrito Sola Que tiene sus sobrinos Aquí está Alejandro Hija de la chica Ay, Lupillo Castañeda Cuidado Almaguer Acaba de volver A nacer Mira cómo cambié De fase De repente Aquí para convivir Con mis pinches fans A ver Mira, mira Mira cómo Me está agarrando No mames Aquí Aquí soy Apart Huélete la uña Ya entramos al estadio Esto parece más bien Como un pinche centro comercial Se parece a los estadios De mi país A mi Azteca A mi CU A mi A mi estadio azul Detrás No mames Estamos aquí Con el Andy Ruiz Andy Ruiz A huevo Vamos a pelear Con Julio César Chávez Con retención de líquidos Está buena tu bandera Casi no te la pones al revés Pues ya ves Primera vez ¿A quién andamos? Pues ya andamos El anticristo de México Salud Menos mal que la gente Ya le conoce Y que sabe que lo hace Por puro show Y demás O sea Menos mal que la gente Le conoce Pero madre mía Ay madre mía Eso mira Que la han pulido Que parro Ahí está mira Para que te toques A huevo Un saludo Un saludo Un saludo a tu mamá Huevitos a tu arroz ¿Cómo estás mamásito? ¿Por qué me sube la pierna así? Porque tú sabes lo que me gusta Huevitos a tu arroz Un saludo Un saludo Chido Ahí está ¿Qué quieres? Un saludo a Reynosa Acábe de mi miembro Huevo Perroquizca El bisabuelo En exclusiva División en 2DN Le dicen abuelo y obsoleto Al perro Bermúdez Joder tu madre Escúchame Escorpión es súper famoso Yo creo que es más famoso Que muchos de los jugadores Con Pablo Ramírez Con Pablo Con Pablo Conocidísimo Pusieron ahí a los titulares A las estrellas Pablo Ramírez Muy Muñoz Y el profe Bracamonte No se va a estar bien divertido Y Gibran Araije No mames Si se va a poner bien cotorro eso Huey No va a estar cabrón Va a estar chingo Vamos a estar chingo Ya llegué mi amor Gracias por esperarme No de nada ¿Vienes sola? No con mi esposo ¡Chinga! Ahora resulta que tienes esposo Y por qué me citas a esta hora Me das de comer Y resulta que tienes esposo Sí Y de hecho está de espaldas Muy despistado Ya se chingo Se fue a la villa Perdió su silla Si tú tuvieras la oportunidad De cambiarme Por tu esposo ¿Lo harías sí o no? No No ¿Qué? ¿Te das cuenta cómo la traicionó? Le dijo No ¿Eso quiere decir que sí? Ve la jeta ¡Ella me está agarrando! ¿Y tú qué traes? A ver ¿Qué pasó? No, pues no nos puede dejar uno solo Buscando infieles Lamentablemente Vámonos, vete carnal Vamos a buscar otra Foto con Luna Bella No, no manches Nos vemos calientes ¡Eso! ¡Viva o sea alguien! ¡Pelucha en el estuche! ¡A huevo! Una foto, yo quiero un abrazo Es que de verdad Es que lo conoce De verdad De todo tipo De todas las edades Le conocen O sea, es que es alucinante Te arrimé todo ¿Te das cuenta? Claro No hay problema Se sintió, se sintió Es consensuado, ¿no? Se sintió, se sintió ¡Firma, malacanico! ¿Dónde? A ver ¿Por qué te está pidiendo prestado? Pues ¿Quién sabe? ¿Me das un beso también? ¡Ja! ¡Gay! No, Juan Te lo mando por mail Si quieres Y se va a ver, cabrón Ve, güey Tú nada más Pero vas a tener la foto Y el video Vas a decir Claro que sí me la firmó Un día Aunque no se vea Eso iba a decir yo Bueno, este es el ambiente del estadio La gente pues me ama En su vida habían visto a alguien famoso Mira nada más Todo parece de mentiritas La cancha de mentiritas Las tribunas de mentiritas El piojo herrera de mentiritas ¿Eres el piojo? ¿Eh? No ¿Qué hace quién eres? ¿Qué? El franco es cami... ¿Eh? ¿No? Las tribunas de mentiritas El piojo herrera de mentiritas No ¿Eres el piojo? Eh, no ¿Qué hace quién eres? ¿Qué? El franco es camilla Este... Aplastado Ay, pues no No me miras que no No me miras que no soy eso Ay, yo pensé que sí Durante el partido ¿Dónde vas a estar? Yo voy a estar por el extremo derecho Depende de dónde me quiera el profe A mejor refuerzo Porque ya ves que el pinche Edson Como que Se le coatrapean las patas Viste bien el estadio azul Jugaste de la verga Juego cabrón, güey Jugaste culero Juego cabrosísimo Este lo tenéis, eh En el canal Eso sí Vamos Qué bonita la familia mexicana Que traen a sus hijos Padres e hijos El junior Igual el junior ¿Cómo se llama tu chiquito? Mande Qué bueno que se vinieron bañados Porque luego están bien pinches apestosos Pero hoy no Hoy todo chido ¿Qué pasó, pinche? La mole La mole O Santa Claus Se la adelantó a la Navidad Una de dos No mames ¿A poco le vas a México? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás borracha ya? No, todavía no Qué aburrida Ah, pinche extorsión Pues una va Que iba Mira, los tengo otros Una cara de mi Una por la cara de mi Diembro Eh, cara de pinche testículo Putre Todos los diembro Todos los diembro Todos los putre Por eso te pones más guapo Cada vez La huevo, cabrón Salud Pero sigo yo Tú síguelo Tú síguelo ¿Vienes soltera? Claro, contigo Viene contigo Vámonos Con permiso Yo ya chingué Tranquila, tranquila Mira la balada ¿Qué pasó, mi mamá, güey? Ah, tu mamá ¿Qué pasó, mijo? Ay, cualquiera ¿Tu hijo? Sí Míralo, te hago otro No Mira, la balada Empezó mi culero Está hermoso ¿Tienes Edson Álvarez aquí? Sí, exacto Es el Edson Álvarez Déjame enseñar Ahí está El Edson Álvarez ¿Qué tronco? Para que veas Qué tan cabrón soy Que traigo Edson Álvarez De pinche camarógrafo Huevo, no Huevo, compa Listo, ese es el pinche escorpión suelto En pinche estadio En Dallas ¿Ya está? Hemos regresado A los estadios Hemos regresado A los pinches eventos deportivos Espero que se porten bien Y que la próxima vez A que vean Dios, el escorpión dorado Gritan Pelucho en el estuche Ese Kikín es un desmadre Sí Tómate la chingada Madre ¿Qué corto? En América Tomarse fotos No mames ¿Qué corto se ha hecho? Se me ha pasado muy rápido Tío Joder Me he quedado con ganas Además Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad Estaré atento a vosotros Suscribíos Para más contenido Que os lo hagan para notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!